Nosotros estamos en contra de la reforma educativa, confiamos en que el plan para la transformación de la educación en Oaxaca es un gran proyecto, indicó Salomón Jara Cruz, candidato a gobernador de Oaxaca por el partido Movimiento Regeneración Nacional. Jara Cruz dijo que la ciudadanía podrá darse cuenta que lo único que buscan el PRI y el PAN es la privatización de la educación. Manifestó que Morena tiene como premisa defender la educación gratuita, de calidad y sobre todo que los niños y jóvenes tengan la mejor preparación para que salga México adelante formando los mejores profesionistas. Nosotros hemos suscrito con maestros libres de manera personal una propuesta para el mejoramiento de la educación en nuestro estado, donde contempla ayudar y apoyar a los niños que tengan desayunos escolares desde preescolar, primaria y secundaria. Estamos proponiendo que haya útiles escolares, uniformes escolares. Estamos proponiendo que haya mejores instalaciones de infraestructura en Oaxaca. No es posible que el 70% de las instalaciones de las escuelas, todos los sanitarios estén en mal estado. Estableció que como parte de esta propuesta buscan que se haga la evaluación, pero en conjunto con los maestros, autoridades municipales, padres de familia y gobierno del estado, porque solo de esta forma, con la corresponsabilidad desde abajo entre padres, maestros y gobierno, se podrá brindar una educación de calidad a la niñez oaxaqueña. Respecto al por qué no se aprueba la ley educativa en Oaxaca, el candidato a Morena dijo que el PRI y el PAN no quieren que pase la ley educativa de Oaxaca, porque lo que quieren es un capataz que desde arriba haga lo que quiera con los maestros y la educación de la niñez oaxaqueña. No lo quiere el PRI, no lo quiere el PAN, no lo quieren ellos, no quieren que haya evaluación de los maestros desde la comunidad, quieren que un capataz desde arriba sea el que haga lo que quiera con los maestros. El contenido fundamental de la reforma educativa es la privatización y mañana, mañana van a ver que van a querer cambiar el artículo tercero de la constitución, quitarle lo que nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos en la revolución mexicana lucharon para que haya una educación gratuita en todo el país. Nosotros vamos a defender la educación gratuita, de calidad y sobre todo donde nuestros niños, nuestros jóvenes tengan la mejor preparación para que salga México adelante. Esto, durante su visita al municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, en el cual fue acompañado por el líder nacional del Movimiento Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.